La última advertencia de Elon Musk, ya que muchas personas han estado hablando últimamente sobre la inteligencia artificial, es cierto que nos encontramos en un punto en el cual es bastante avanzada y llega a aterrar, pero hay otro tema, un tema que aterra a Elon Musk y viene siendo la baja natalidad. Según un informe de las Naciones Unidas, la tasa de fecundidad mundial ha disminuido de 4.7 hijos por mujer en 1950 a 2.4 en 2020, esto significa que cada vez hay menos personas naciendo y más personas envejeciendo. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto para el futuro de nuestra especie? El famoso empresario y visionario Elon Musk ha advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de la baja natalidad, él cree que si esta tendencia continúa, la humanidad podría enfrentarse a una extinción demográfica. En otras palabras, podríamos llegar a un punto en el que no haya suficientes personas para mantener la civilización y el progreso. Musk ha dicho que la solución es incentivar a las parejas a tener más hijos y ofrecerles apoyo económico y social, pero no todos están de acuerdo con la visión de Musk. Musk, algunos expertos argumentan que la baja natalidad tiene beneficios ambientales y sociales, por ejemplo, reduce la presión sobre los recursos naturales, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero y mejora la calidad de vida de las personas. Además, señalan que la baja natalidad no implica necesariamente una disminución de la población, ya que se puede compensar con el aumento de la esperanza de vida y la migración. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Estamos ante una amenaza o una oportunidad? ¿Qué podemos hacer para asegurar el futuro de nuestra especie? Y es por eso que hoy vamos a hablar a detalle sobre los diferentes argumentos de ambos bandos y ver qué evidencias hay para apoyarlos o refutarlos. Empecemos por el lado de Elon Musk. ¿Por qué él cree que la baja natalidad es un problema tan grave? Según él, hay tres razones principales. La economía, la innovación y la supervivencia. La primera razón es económica. Musk sostiene que una población decreciente implica una menor demanda de bienes y servicios, lo que afecta al crecimiento económico y al empleo. Además, una población envejecida implica un mayor gasto público en pensiones y salud, lo que aumenta el déficit fiscal y la deuda pública. Esto podría generar una crisis financiera y social si no se toman las medidas para aumentar los ingresos o reducir los gastos. La segunda razón es innovación. Musk afirma que una población menor implica una menor diversidad de talentos e ideas, lo que limita el potencial creativo y científico de la humanidad. Él cree que el progreso tecnológico es esencial para resolver los grandes desafíos que enfrentamos, como el cambio climático, las enfermedades o la escasez de recursos. Sin embargo, si hay menos personas dispuestas o capaces de innovar, estos problemas podrían empeorar o quedar sin solución. La tercera razón es la supervivencia. Musk advierte que una población menor implica una mayor vulnerabilidad ante amenazas externas o internas, como guerras, desastres naturales o pandemias. Él piensa que la humanidad debe expandirse más allá de la tierra para asegurar su supervivencia a largo plazo. Por eso está trabajando en proyectos como SpaceX o Starlink que buscan colonizar Marte o proveer internet satelital global. Sin embargo, si hay menos personas interesadas o involucradas en estas iniciativas, podríamos perder la oportunidad de explorar y habitar otros mundos. Ahora veamos el lado de las personas que no están de acuerdo con Elon Musk. ¿Por qué ellos creen que la baja natalidad no es un problema o incluso es un beneficio? Según ellos, hay tres razones principales. El medio ambiente, la equidad y la adaptación. La primera razón es ambiental. Ellos sostienen que una población menor implica una menor huella ecológica, lo que beneficia al planeta y a sus habitantes. Menos personas significa menos consumo de energía, agua, alimentos y otros recursos, lo que reduce la contaminación, la deforestación y la pérdida de biodiversidad que también significa menos emisiones de gases de efecto invernadero, lo que mitiga el cambio climático y sus efectos negativos. La segunda razón es equitativa. Ellos afirman que una población menor implica una mayor disminución y distribución de la riqueza y las oportunidades, lo que mejora la justicia social y el bienestar humano. Menos personas significa menos competencia por los recursos, el empleo y la educación, lo que aumenta los salarios, los beneficios y la calidad de los servicios. También significa menos desigualdad, pobreza y violencia, lo que favorece la paz y la cooperación. Y la tercera razón es la adaptabilidad. Ellos argumentan que una población menor implica una mayor capacidad de respuesta y resiliencia ante los cambios y los desafíos, lo que fortalece la evolución humana. Menos personas significa más flexibilidad y diversidad para adaptarse a diferentes entornos y situaciones, lo que estimula la creatividad y el aprendizaje, que también significa más autonomía y libertad para elegir el estilo de vida y el número de hijos que desea tener, lo que fomenta la felicidad y el desarrollo personal. Entonces, ¿qué podemos concluir de este debate? Como hemos visto, hay argumentos válidos tanto a favor como en contra de la baja natalidad. No hay una respuesta única o definitiva a este tema tan complejo y polémico. Lo que sí podemos hacer es informarnos, reflexionar y dialogar sobre las implicaciones. Eso sería todo, espero que les haya interesado y como siempre nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.